Se llama, se llama El Abogado, lo hablamos con gusto mis amigos y dice así Con bollos hay abogado y a mi oficina llegó Mariela Que su marido le habían pegado y que a la cárcel se lo metieran Con bollos hay abogado y a mi oficina llegó Mariela Que su marido le habían pegado y que a la cárcel se lo metieran Que su marido le habían pegado y que a la cárcel se lo metieran Dedica con mucho abuso, eso le vale dos mil quinientos Que no quiere tener la fuerza, mi hermano se lo tiene adentro Dedica con mucho abuso, eso le vale dos mil quinientos Si usted no quiere tener la fuerza, mi hermano se lo tiene adentro Puro Renucientes, de la Sierra Pedí con el talón fue y me lo manda pa' Puerto Pará Y apenas lo había metido, corrió a decirme que lo sacará Le di con el talón fue y me lo manda pa' Puerto Pará Y apenas lo había metido, corrió a decirme que lo sacará Música Pues yo le dije a Mariela, usted conmigo ya está endeudada Dos mil quinientos con la metida, dos mil quinientos con la sacada Música Ay Mariela me tiene loco con babocado, no sé qué hacer Si un abogado se lo meta, ya no se lo vuelve a sacar Música 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 Música